¡Hey! Buenas tardes, yo soy Yoni Carmona, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de Rumbo a Khan y simultáneamente en el Facebook de la Universidad de la Comunicación. Hoy es martes 11 de octubre, son las 7 con 3, y estoy en compañía de una gran invitada. Ella es Coral Arranedo, ella es CEO de Grey México. Bienvenida. Gracias, buenas noches. Muchas, muchas gracias. La verdad es que estoy muy contento que estés aquí con nosotros, porque, bueno, básicamente, como decía el flyer que se publicó para esta charla, pues, bueno, los resultados que se han obtenido en la primera mitad del año, así como lo que continúa para Grey México, los desafíos que enfrentará nuestra industria en 2023, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos muy contentos de que estés aquí con nosotras y nosotros. Pero, bueno, cuéntanos un poco cómo se ha expandido el trabajo de Grey México en Latinoamérica y en Estados Unidos. Ok, este, bueno, primero gracias por la invitación, por el tiempo. Pues mira, te hablo un poquito, o sea, un poquito de contexto hacia atrás, ¿no? Este, yo llegué a Grey ya hace casi ocho años, en un momento bastante complicado, donde nos ha tocado como construir y reconstruir Grey también desde muchas partes, ¿no? Creo que algo que hemos cuidado muy bien es que hemos cuidado la estrategia que queríamos con el tipo de proyectos, clientes, marcas, los skills que sabíamos que teníamos que desarrollar, las partes también que nos dolían a la interna, las partes que teníamos que mejorar. Entonces, ha sido una construcción, ¿no? Desde muchas áreas para poder llegar a donde estamos hoy, que la verdad tenemos un pipeline que yo creo que actualmente pocas agencias tienen, ¿no? En términos de clientes. Esta construcción que hoy se detona, ¿no? Y que vemos un Grey en otra perspectiva, en un punto del negocio donde está muy bien, donde tiene mucho talento, donde tiene buenos clientes, donde ha crecido, hemos tenido, siempre hablo de que venimos de un crecimiento sostenido, que es muy difícil, ¿no? O sea, puedes venir de abajo y crecer es fácil, pero sostener ese crecimiento es muy retador y es muy, muy difícil. Entonces, al final el resultado de estar como estamos el día de hoy es la consecuencia de muchísimos años de construcción a la interna, ¿no? De muchísimo trabajo, de lidiar con muchísimos retos, con poco, a veces con muy poco equipo, ¿no? Me acuerdo que fue como 2018, de verdad creo que tuvimos como 120 pitches en el año. Era una locura, o sea, locura. O sea, cualquier persona que dice 120 pitches, te lo juro, ¿no? Entonces, claro, el estar hoy donde estamos, que yo lo veo un poco más como mi bebé y que me ha tocado ver esta construcción, la verdad viene de un trabajo muy grande desde la parte de atrás, ¿no? La verdad es que, pues, yo siento que es muy, incluso si nos das tips, ¿no? Como de cómo malabarear y balancear 120 pitches al año. O sea, ¿cómo lo haces? Porque al final, digo, lo interesante que a veces se vuelve el reto de no necesariamente estar en el campo de batalla como tal en cada uno de los pitches, pero sí tener, gestionar, revisar, supervisar, aprobar. O sea, sí, no, no, no te digo que sea sano, ¿no? Para nada. No, bueno. Sí, no, 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 definitivamente es, entras en, ay, perdón, entras en un loop de, de, de mucho desgaste, ¿no? O sea, es porque también no, no hay manera de sostener la atención a un cliente con tantos pitches, proyectos, ¿no? Entonces es un loop de desgasto el equipo, gano, a veces pierdo, pero gano, pero otra vez ya tengo otro pitch. Entonces la verdad es que tampoco es un proceso sano ni recomendable. O sea, estábamos en un momento donde no nos tocaba de otra y teníamos que pichar absolutamente todo, ¿no? Para recuperarnos y poder realmente después construir credenciales, construir talento, construir equipo. O sea, entonces, pues sí, es una batalla bastante compleja, ¿no? En cuanto a gestión, la verdad es que implementamos por, por necesidad una manera de trabajar mucho más eficiente, ¿no? Este, rompemos, rompimos lo que nosotros llamábamos el estafetismo, ¿no? El, ay, llega el brief, ¿no? A planning, planning y se lo pasa tal, ¿no? Y tal se lo pasa al otro y el otro se lo pasa tal y se te iban, ¿no? Tres meses, ¿no? Acá nosotros lo que empezamos a implementar fue colaboración radical, ¿no? O sea, es un trabajo que es de la mano todo el tiempo. O sea, acá no se trabaja por áreas. No se suelta nunca. ¿Perdón? Que no se suelta nunca, o sea. No, no se suelta nunca. Ya hice lo que me toca, vas, ¿no? Si no es todo el mismo tiempo. Todos somos responsables de toda la cadena, de todos los puntos de contacto y de toda la cadena de los procesos, tanto en estrategia, creatividad, implementación, servicio a cliente, vender una idea, toda la línea de tener la capacidad de poder aportar algo dentro de todos los procesos. Entonces, trabajamos todo el tiempo de la mano. Planning, cuentas, creativo, digital, el equipo de research. O sea, todos estamos siempre trabajando. Y esto realmente lo hicimos porque no podíamos perder tiempo, ¿no? O sea, eran, se necesitan tres juntas, no más. O sea, en un mundo donde nuestra vida es una junta completa, dijimos, tenemos que trabajar. O sea, el trabajo no puede ser tener juntas, ¿no? Entonces, vamos a eficientar los procesos, teniendo tres juntas nada más, muy eficientes, muy directo al punto, nada de mi trabajo llega hasta aquí, sino realmente todos desde esta colaboración radical, haciéndose de responsables de lo que nos corresponde a todos, que es un cliente con objetivos, con necesidades, y nosotros a la interna con una agencia que quiere crecer y que tú quieres decir, yo trabajo aquí y me gusta, ¿no? Entonces, desde tomando esa parte de repartir responsabilidades y de querer todos tener un buen trabajo y de entender y ponerte los zapatos del de al lado, nos concientizó mucho en todas las áreas de desarrollo, ¿no? Hasta la fecha seguimos trabajando así, es algo que nos ha funcionado mucho. Los clientes muchas veces se sorprenden de, wow, ya, o sea, en dos semanas, en serio, ¿no? Entonces, pero, pues, tiene que ver con el juntismo de calidad, ¿no? Te diría más que la cantidad de juntas. Pero sabes que está súper padre porque en algún punto vivimos mucho como, fíjate, me gustó mucho el término este de estafetismo, ¿no? O sea, vivimos en un mundo en el que, pues, yo ya hice lo mío, vas, ¿no? O sea, como que nos limitamos mucho las acciones, yo sé que es, digamos, para no tener una responsabilidad compartida y que si sale algo mal, se haga una verificación y, digamos, tocaba, ¿no? Pero yo creo que me parece un flujo de trabajo mucho más eficiente, mucho más integrado también, esto que estás planteando, que está increíble. Sí, sí, no, sin duda ha funcionado. Y creo que esta onda de la división, cuentas con tal, o sea, el 90, o sea, es como, ya, o sea, eso ya fue, o sea, aquí todos tenemos la misma necesidad. Esta parte, no, pero yo te dije, es que yo te dejé el mail, ¿no? Y yo me lavo las manos, no, 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 aquí no funciona eso, no se trata de eso, se trata de un tema de compañerismo y colaboración y entender siempre qué está viviendo el del otro lado, ¿no? O sea, y ayudarlo, sentarte con él, o sea, de verdad acá son peloteos con todos, o sea, no es creativo y luego creativo llega porque pues también con eso rompemos muchas barreras, ¿no? Esta onda de creativo cuentas a tal ataque, ¿no? O sea, para nada, o sea, en realidad todos son, hay mucha confianza y hay mucho apoyo en esa parte, ¿no? En los tiempos, en entender que el de al lado también come, duerme, ¿no? O sea, no es como ahí te dejé el encargo y ahí nos vemos en una semana, ¿no? O sea, realmente estar en constante colaboración. Y creo que eso dentro de los pilares de Grey tiene una cosa muy linda que es justo el compañerismo que hay. O sea, nunca, jamás nadie va a llegar a decirte no, yo no. Siempre hay mucha disposición de ayudar, de colaborar y creo que eso se refleja en la gente y en las ganas de querer estar en la agencia también. Eso está increíble porque sí genera mucha como diferencia en el flujo. O vuelvo a repetir, el flujo de trabajo se siente diferente. La gente se responsabiliza a otro nivel. Sí. ¿No? Y quizá esta utopía de somos un equipo y estamos integrados, de esta manera, de alguna manera sí se puede lograr. Así es. ¿No? Qué chido, la verdad es que creo que... Y bueno, entonces ya vamos esclareciendo cómo es que 120 pitches al año se pueden lograr. Sí, no, bueno, rompimos con eso y sí fue así como un descanso porque claramente también hizo que mucha gente saliera, ¿no? O sea, eso no es sano para nadie en la vida. Pero entendimos muchas, muchas cosas del proceso, nos dejó muchos aprendizajes. Agarramos categorías que ni te puedes imaginar, ¿no? Marcas que nadie voltea a ver, que no es un sexy para ninguna agencia. Entonces aprendimos de muchas categorías, de muchos tipos de servicios, ¿no? O sea, puertas de seguridad, ¿sabes? O sea, cosas que son así súper randoms. Entonces eso también hacía que uno que se divirtiera, ¿no? Y que entendieras de diferentes tipos de categorías y marcas. Después entendimos, cuando logramos como estabilizar un poco la agencia, apegarnos a una estrategia de dar atención a los clientes que teníamos. Era como basta, ahora vamos a ser completamente lo opuesto, no vamos a pichar nada y los clientes que tenemos los vamos a crecer y les vamos a dar todo el amor que necesitan y les vamos a poner toda la atención que necesitan y vamos a jalar con ellos en lo que necesitan, ¿no? Entonces te puedo hablar, digo, no te voy a decir marcas, pero te puedo hablar de un cliente que entró por 70 mil dólares y hoy es un cliente de 2 millones de dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue algo que venía por un proyecto, lo crecimos a través de atención, a través de creatividad, a través de estrategia, a través de entender el negocio del cliente, a través de sumarnos con él como una parte estratégica y aliada de negocio. Entonces nos concentramos en el crecimiento de los clientes que teníamos, porque justo el error es picho, picho, quiero más clientes, más clientes, más clientes, más clientes. ¿Y qué pasa? Que se desatienden los clientes que ya tienes, ¿no? Entonces hay muchos clientes que te dicen, ojalá y estas mismas caras sean las que vean el proceso, si me quedo con ustedes, porque los veo aquí y no los vuelvo a ver nunca más, ¿no? Entonces, y es muy cierto, o sea, no pichan y están todos, ¿no? O sea, todo el management, no, así, mucho gusto, ¿no? Se van y está el junior, pobre, ahí dice, hola, ¿no? Entonces intentamos romper con eso también, ser una agencia muy transparente en todos los sentidos, o sea, ganar la confianza del cliente, que nos ha ayudado mucho de estar muy cerca. Te podría decir que hay muchos clientes que son ya amigos cercanos, ¿no? Y que tienen muchísima confianza, decir, oye, esto me duele, ayúdame con tal, voy a hacer esto, ¿no? Entonces hemos creado también una relación que está muy desgastada en esta industria, ¿no? Entre cliente y agencia. Entonces eso hemos hecho con por lo menos tres clientes dentro de la agencia, que son los grandes clientes al día de hoy, independientemente de los otros clientes, que unos pueden estar por proyecto, otros tienen, o sea, tienen un presupuesto un poco más bajo, pero sí nos hemos enfocado en la atención que necesita el negocio, ¿no? O sea, volteas a ver a otros peces cuando el pez mayor está contigo, ¿no? Más bien, ayúdalo, crécelo, animéntalo bien, hazlo fuerte y quédate ahí, ¿no? Entonces eso hicimos y eso nos ha funcionado y el crecimiento sostenido del que te hablaba, pues tiene que ver mucho con eso, ¿no? O sea, con estar al pendiente de los clientes que tenemos al día de hoy. Y digo, todo esto que estás planteando es un gran trabajo en equipo, pero también se vale decir, a ver, hay una mujer creativa, fabulosa de CEO que está guiando muchas de esta operación. Y creo que también es importante, ¿no? Yo creo que vivimos todavía en un patriarcado que no está reconociendo el talento ni la visibilidad de las mujeres, ni la trascendencia de las mujeres. Entonces, ¿tú cómo te sientes con este puesto y con todo lo que has logrado? Ya me siento muy con una enorme también. ¿Perdón? No, es que creo que estabas criticada. No sé si tú o yo, pero yo... Ah, yo creo que tal vez era yo. Pero ya me veo bien, ¿me escuchas bien? Sí, sí, sí. Nada más... Ay, ya te lo viste a apreciar. Y no me sé un poco a la red. Oh, my God, espera. A ver, tú tranqui. Esto es en vivo y la tecnología luego no tiene palabra. Entonces, se vuelve muy complicado. Pero bueno, mientras Coral resuelve esta situación específica, ¿no? De su conexión. Yo quiero agradecerles mucho siempre la permanencia. ¿Estoy de vuelta? Ah, parece que sí. A ver. Ok. Ya, creo que sí. Sí, bien. Ojalá y no me vuelva a apreciar. No. Desde cero. Desde lo que ibas a empezar a decir, porfis. Sí. No, me preguntabas del puesto. Y bueno, es una responsabilidad no solo como... O sea, lo que te toque hacer dentro de la empresa, ¿no? Las nuevas responsabilidades que tienes, que son un montón. Sino también, ¿qué es lo que quieres dejarle a las mujeres que trabajan contigo? ¿No? O sea, ¿quién eres tú para ellas? O sea, hoy eres una persona que ven las personas que... O sea, el equipo que está conmigo. ¿Quién? Yo siempre he dicho, voy a ser esa persona que yo quise siempre tener, ¿no? Como mujer. Que me hubiera entendido en etapas de cuando mi hijo estaba chiquito, ¿no? O cuando se enfermaba, o en ciertas acciones que yo sabía que tal vez hubieran sido muy buenas que se implementaran en las agencias, ¿no? Entonces, también creo que tengo un rol no solo como cabeza de Grey, sino un rol también para entender y ser y implementar lo que necesitan muchas mujeres. Y papás también, ¿eh? Papás solteros y familias también, porque los dos trabajan. Entonces, creo que lo hemos hablado mucho en Grey, creo que tenemos una parte humana importante, porque estamos en una industria que se ha deshumanizado, ¿no? Entonces, sí, si bien, claro, el negocio es importante, para mí es primordial la gente. O sea, número uno, por sobre todas las cosas, por sobre cualquier cliente, es el equipo. Son las personas que están conmigo y que me apoyan y que apoyan Grey y que buscan también crecimiento. Entonces, sí, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo lo veo como una oportunidad de hacer cosas que me hubiera gustado a mí hacer cuando yo estaba como directora o como ejecutiva. Entonces, pues nada, para mí es una oportunidad de hacer nuevas cosas, de apoyar, de entender a la gente, de cambiar un poquito desde mi pequeñita trinchera, cosas que yo no creía que estaban bien. Trato de respetar mucho el tiempo de la gente, la hora de comida, que no se queden hasta tarde, que tengan sus fines de semana libre, que salgan el viernes realmente a mediodía. O sea, intentamos realmente también ser más humanos, ¿no? O sea, estar en una industria que sea mucho más justa en todos los sentidos, te diría hasta en salarios, en prestaciones, en días de vacaciones. O sea, me estoy enfocando mucho también en eso, ¿no? En el valor humano y que la gente por lo menos diga aquí saben quién soy, cómo me llamo, qué necesitan, para dónde voy, que ofrezcas una carrera, que ofrezcas aprendizaje, que realmente puedan crecer dentro de Grey o WPP. Estoy muy contenta de, o sea, en WPP está Vera Hernández, está Jessica, estoy yo, está también en Landor Marce. O sea, hay muchas mujeres también en el liderazgo y eso ayuda mucho, ¿no? Porque está Gaby González también. Entonces, hay muchas mujeres. O sea, no es una cosa solo de Grey, es algo que WPP también está apoyando. Y la verdad me siento muy contenta de pertenecer a este grupo, ¿no? Y porque me apoyan. Y creo también el hecho de, me gusta mucho porque creo que hay una conversación que quizá no ha sido tan abierta, pero que todas las personas, no solamente las mujeres, tendríamos que replantearnos. Es qué hacer con el poder. Cuando el poder llega a nuestras manos, qué hacer con él, ¿no? Y desafortunadamente luego vemos muchos líderes que lo único que hacen es infringir dolor y querer como, no sé, como expiar sus propios demonios a través de ese dolor en sus equipos de trabajo. Entonces, creo que una clave muy sencilla, y lo retomo en tus palabras, es estoy haciendo lo que siempre me hubiera gustado a mí tener en otro momento, ¿no? Entonces, eso es súper bondadoso, es lindo, es justo, es orgánico, es equilibrado, está padre. Claro. ¿No? Ahora sí que felicidades también por eso, ¿no? Oye, a ver, yo sé que hay mucha confidencialidad en muchas cosas, pero por aquí, me voy a sentir Cristina, aquí en mis notas tengo que por ahí hay una campaña de Pizza Hut. Ajá. ¿Se puede hablar de ella? Sí, sí, de hecho, tiene poco que salió, me parece que tiene un par de semanas que salió, o sea, en realidad nosotros echamos Pizza Hut y ganamos la parte local y regional. Ajá. Entonces, esta campaña de Pizza Hut, que fue la primera que hicieron, que hicimos, que es de italianas, en realidad el reto, y voy a hablar, o sea, como de manera muy transparente, era poder hacer una campaña que debe de tener un sentido no solo para México, sino como prioridad para toda la región. Entonces, estábamos hablando de no sé cuántos países, este, hacerlo en español, pero en inglés, pero acá hay que decir otra palabra. Entonces, una parte de tropicalización importante y estratégica, ¿no? O sea, dónde se vende, qué se usan, o sea, en serio es súper complejo, ¿no? Inclusive la afirmación, las tomas, ¿no? El spokesperson que tienen, tienen dos, uno para una región, otro para otro. Entonces, este, sí, o claramente la parte creativa fue importante, pero al final es una, es una campaña de, de, por así decirlo, innovación de un, de una, de nuevos sabores, pero, este, aquí yo creo que el reto en, en, en el pitch era poder demostrar un músculo creativo, pero también un músculo estratégico muy importante, en el que ellos se sintieran cómodos que desde acá iban a salir todas las campañas a partir de ahora para toda la región, ¿no? Y que puedan funcionar, ese es para mí el reto. Te da, te si, encontré una. Ajá. Te da, te si la vemos. A ver, ¿cuál es? Tú dime si es. ¿Es esta? Sí. Ok. Yo, mira, mis motores de búsqueda buenos. A ver, veamos. Las nuevas italianas de Pizza Hut nunca te dirán, no eres tú, soy yo. Sí, se puede amar aún más la pizza. Nuevas italianas de Pizza Hut. Las nuevas italianas. Además que a mí, personalmente, me da mucho gusto ver a Poncho Borbolla trabajar, porque es muy divertido, es muy alegre, es muy interesante, entonces... Sí. Que no sé si hay una versión más larga, ¿sabes? Debe de haber una versión más larga. Yo no, la verdad es que no la tengo aquí a la mano. No sé si pautaron ya todas las versiones. No hay alguien de ahí, de Grey, que pueda vender. No, nada más digo, ¿es todo lo que sale Poncho o solamente es lo de... Tienen dos spokespersons, Poncho y otro chico que no recuerdo su nombre. Uno es para las campañas en México y otro es para las campañas regionales. Sí, porque encontré un canal que se llama Pizza Hut Honduras, y sale otro chavo que no es Poncho. Ah, sí, puede ser. Mira, a ver, puede ser. Y creo que es el mismo comercial. Sí, sí, debe de ser el mismo comercial. Es este, ¿no? Sí. Sí. Hola, Pizza Lovers. ¿Cuándo fue la última vez que hicieron una locura por amor? Con las nuevas italianas de Pizza Hut, sí se puede amar aún más la pizza. Pruébalas ya. Pizza Hut, siempre entregamos más. Ya quiero, ya estoy barriando. Sí, fue complicado porque era hacer dos firmaciones al mismo tiempo. Claro. Entonces fue una proyección bastante larga. Al mismo tiempo se tomó foto de tres sabores. Entonces teníamos una cantidad de pizzas brutales, mil sets al mismo tiempo. Entonces sí, ya cuando lo ves así tan cortito, dices, ojalá y así fuera todo el proceso tan fácil y rápido como se ve, ¿no? Pero la verdad fue complicado y no solamente el producto final. O sea, es una, es un momento nuevo en relacionarte con cliente, en que todo salga bien, en que la producción sea la adecuada, el que el cliente se sienta contento, ¿no? Es la primera vez que realmente están los dos sentados en un set. Entonces es una construcción no solamente del producto final que sale ya en la tele, sino también de todo lo que hay detrás. O sea, todo tiene que ser muy bien planado desde la preproducción, ¿no? O sea, que digan, bueno, después de esta campaña el cliente tiene que decir, me quedé con la agencia que tenía que quedarme. Porque si no, también puede ser una pesadilla, ¿no? Entonces creo que lo logramos, lo hicimos bastante bien. El toolkit de adaptaciones era enorme, brutalmente enorme. Así que hay una parte de servicio muy importante aquí, sin duda. Pero está increíble. Yo creo que el, además el cast se ve muy bonito, se ve editorial, ¿no? La luz, los rojos, ¿no? O sea, el beauty. Sí, 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 sí. No, ahí fue muchísima labor de, todavía estaba nuestro querido Luis con nosotros, estaba Mao, o sea, el rojo. O sea, mucha gente que estaba con nosotros que se encargaron de que esto saliera impecable. Así que también reconocimiento a todo el equipo que estuvo ahí. Sí, que justo lo que dijiste, o sea, aquí hay 16 segundos de una pieza que... Sí. ¿No? Digo, porque al final también estamos como todavía en ese formato en el que se filma algo muy grande y luego se empieza a cortar para distintos formatos, para distintas, ¿no? Situaciones. Muy complicado. Oye, ¿y qué retos que nos puedas decir hay para Grey en 2023? Bueno, hay muchos retos, ¿no? Estamos creando toda una estrategia también de un nuevo formato de operación, por así decirlo, ¿no? Estamos por volver a las oficinas a finales de octubre. Entonces, realmente queremos regresar. O sea, te voy a hablar de la parte interna, la parte externa, ¿no? Y la parte de negocio, ¿no? La parte interna es si queremos que la gente se sienta cómoda regresando, no de un modo híbrido, que no sea un tienes que venir tantas horas, tantos días, sino que realmente quieras estar ahí, quieras tener una experiencia dentro de la agencia, ¿no? Entonces, estamos haciendo todo un plan para el regreso, todo un nuevo branding para las oficinas, que se sientan cómodos, que se sientan divertidos, que sientan, ¿no? Que hoy yo quiero ir a la agencia, ¿no? O sea, ese es el punto de todo. Yo quiero ir hoy porque aparte después de acá retoma el vete a comer con todos tus amigos, ¿sabes? O sea, hay una onda muy linda también que viene desde esta parte humana que te decía. Entonces, uno de los retos, sin duda, es eso, es el regreso a unas oficinas y un modo de trabajo distinto que queremos y que estamos trabajando muchas personas dentro de Grey para que sea así. Dos, una parte de carrera. O sea, sí creemos que tenemos que dar un valor más allá de te contrato, das tu servicio y yo te pago, ¿no? O sea, sí queremos tener una implementación de crecimiento, de carrera, de cursos, una especie como de learning interno también con la misma gente que tenemos adentro que pueda dar capacitaciones. Otro reto es encontrar el super power de cada persona, ¿no? O sea, más allá de, hola, yo soy Coral y hago esto, pero a lo mejor la gente no sabe que, no sé, corto el pelo, ¿no? O sea, qué sé yo, pinto el pelo. Entonces, hay tantas personas dentro del equipo que hay grafiteros, skaters, fotógrafos, quienes hacen contenido. O sea, hay tantas cosas más que hacen que también queremos ser una plataforma para que ellos puedan exponer lo que hacen, ¿no? O sea, el talento adicional que tienen. Entonces, como agencia, como yo también te extiendo la oportunidad de que demuestres al mundo que es ese talento adicional que tienes, ¿no? O de pronto esa pasión que tienes por algo. Entonces, igual caen desde la parte humana, ¿no? O sea, ¿qué te apasiona? O sea, si hoy estás acá por un sueldo, puta, qué tristeza, ¿no? Quiero que estés acá porque hay algo que te motiva y que yo te puedo ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, abrir un foro también de exposición para nuestra gente nos parece importante. Que eso, digamos, desde los retos hacia la interna y el realmente lograr ser un poquito más relevantes y construir realmente a largo plazo. O sea, ¿qué queremos hacer? No por decir algo, ¿no? Ya, ¿y mis valores? No, no, no. O sea, ¿qué realmente podemos hacer por la gente? ¿Y cómo podemos contribuir ellos a nosotros y nosotros a ellos? O sea, al final hay que unir fuerzas, ¿no? En cuanto al tema de negocio, sin duda, es desarrollar más capabilities en términos de tecnología, innovación y digital, ¿no? O sea, a nivel no solamente Gray, a nivel WPP también se están preocupando mucho por poder desarrollar esa parte. Entonces, vienen muchas capacitaciones, equipos, talento. Entonces, realmente, ¿no? Quitarnos la típica frase, soy una agencia integral. No, no, no. O sea, ¿qué estás construyendo más allá de lo mínimo que me tienes que dar, brother? O sea, no me vengas a decir, soy integral. No, bueno, menos mal, ¿no? O sea, realmente creemos y somos muy conscientes que nos falta mucho a México también. No solamente a Gray, a muchas agencias, la parte de innovación, la parte de intelligence, la parte digital, ¿no? O sea, en muchos aspectos, nuevos formatos, nuevas formas de comunicar. Entonces, creemos que sí es uno de los retos. Estamos preocupados y aparte no estamos ocupando de eso. Entonces, sí es algo que queremos implementar el próximo año. Tenemos una parte importante dentro de Gray que también ha estado como un hijito ahí medio escondido desde hace tres, cuatro años. Es la parte de Gray que lleva clientes en Estados Unidos y para el mercado hispano. Entonces, tenemos un equipo multicultural que poco a poco ha ido creciendo esto. Y hoy tenemos por primera vez el primer cliente, un cliente muy grande que hacemos toda la comunicación para Estados Unidos y USH Market. Entonces, ese equipo chiquito multicultural que teníamos ha ido creciendo. Está liderado por Jorge Flores, que es un tipo brillante, divino, que ha tenido mucha paciencia, que trabaja con gente directamente en Nueva York, México. Entonces, estamos ampliando también esa parte que es un reto muy grande. O sea, no es fácil aprender a trabajar en un modo distinto desde México, pero sí estamos dando un valor de talento, precio. Se ve una oportunidad muy grande, ¿no? O sea, desde la parte de comunicación para el mercado de habla hispana. Es súper importante y está creciendo muchísimo y estamos aprendiendo nosotros con diferentes clientes a hacerlo, sobre todo en la parte estratégica, cultura. Hay que, o sea, debemos de tener gente desde la parte de planning que sepa y que conozca bien el mercado. Entonces, es un reto importante. Aunque ha ido creciendo y viene también teniendo un crecimiento sostenido, queremos consolidarlo más como la parte de Grey slash USH Market. Y una área interna también que es más una especie de boutique de diseño. Digo, no a nivel Landor, ¿no? Que son expertises en eso, sino sí, pues llevamos muchos años haciendo mucho tema de empaques, de marcas para Benavides. Hacemos 1,500 SKUs, cambiando todas las marcas propias. O sea, muchísimos proyectos de branding que hemos hecho, que han salido espectaculares y que hemos tenido gente muy, muy buena en desarrollo de branding, marcas y empaques. Entonces, también es una parte que estamos dividiendo, ¿no? Que sí, es una célula que vive un poquito más independiente con una expertisa un poquito más en la parte gráfica. Así que, pues sí, hay varios retos, pero me parece que estamos con la gente adecuada, mucha gente que también lleva muchos años conmigo en este crecimiento. Y para mí eso es lo importante, estar con la gente adecuada que me ayude y que esté feliz de estar trabajando aquí, ¿no? Y creo que seguramente lo están, ¿no? No es de entes para afuera, sino creo que has dicho puntos claves en gestión, en el trabajo en equipo, en llevar el talento de las personas y potencializarlo, no solamente para los proyectos específicos, sino para la actividad general. Y creo que también tocaste un tema bien interesante, que es el famoso regreso o no o lo híbrido, que si bien estamos muy a gusto en nuestras casas y qué rico, pero también hay muchas dinámicas de equipos de trabajo creativos que sí, de alguna manera, se extrañan y que también fomentan mucho esta interacción que de pantalla quizá no la vamos a tener, ¿no? No, sí, o sea, y hay mucha gente, claro, ¿no? Que dice, no, pues yo vivo lejísimo, de pronto tiene situaciones un poco más complejas para regresar, pero ganando le falta, ¿no? O el típico viernes de chelas que todo el mundo salía, ¿no? Y se iban, o sea, hace falta eso, sí, hace falta que la gente conecte, que se conozca, no solo en una junta, sino que se hablen, que cuenten anécdotas, que estén en la agencia, ¿no? Que se mueran de risa, es lo que nosotros decíamos, queremos que la gente venga aquí a divertirse, o sea, que el peloteo sea un caiga de risa, ¿sabes? O sea, que hace falta más diversión para la gente en esto, o sea, la pantalla y el juntismo 24-7, pues obviamente es de, ya no quiero prender mi cámara, o sea, estoy a la madre siendo honestos, ¿no? O sea, hay que volver a esa parte divertida que te hace pensar cualquier cosa loca, pero que no salen ideas, salen proactividades, entonces realmente queremos que sea así, este, obviamente hay apoyo a quien no pueda ir, o que sea más complejo, por el tema de la computadora, qué sé yo, pero sí es una parte súper importante para nosotros, ¿no? Al volver a conectar. La verdad es que sí, y celebro mucho todo lo que estás logrando, ¿no? Y qué bonito tener una silla, te agradezco muchísimo este tiempo, y que nos compartas pues parte de la actividad, de los logros, y de los retos que tiene Gray en 2023, te agradezco muchísimo. Gracias, no, gracias a todo mi equipo, más bien. Pues, muchas gracias, y bueno, pues nosotros seguimos aquí en Rumbo a Can, en este reporte de todas las actividades que tienen que ver con nuestra industria creativa, ella es Coral Arredo, CEO de Gray México, muchísimas gracias. Bye, gracias. Gracias, y nosotros somos la comunidad que aporta con ideas, cuídense mucho. Gracias.